Ya no, pero pará porque la pelota está tomando ahora Danubio Sector izquierdo, estamos jugando El minuto 8 y medio de este primer tiempo Sector zurdo, se viene Danubio buscando el primero De visita en Belvedere, de la punta a la medio Se metió, se engorocinó y se metió en el narga El remate de derecha ¡Gol! Cabrera ¡Gol! ¡De Danubio! ¡Michael Cabrera! El delantero, el 22, se metió del carril zurdo De la punta al medio Arrancó a recortar y a dejar parados Pintados a los defensores Del negro de la cuchilla Se metió en el narga y se afirmó En la pierna derecha por el primer grito sagrado Tantos goles en cerro Lo depositó en que Danubio Le ponga el ojo para que llene de goles El equipo de Fossati Y arrancó a responder en arco ajeno 9 minutos del segundo tiempo Se abre el marcador en Belvedere Danubio 1 Liverpool 0 El 22 Michael Cabrera El grito sagrado ¡Fútbol! ¡Multimedia! Golazo de Michael Cabrera para Danubio La verdad una jugada de neto corte individual Tremendo golazo Viniendo desde izquierda a derecha En caro hacia el medio Remateó fuerte Junto al palo del arquero Lo que decíamos al final del primer tiempo Los goles que no había hecho Liverpool lo podía hacer Danubio en el segundo tiempo Y bueno, así pasó La segunda chance de gol clara que tiene La manda a guardar el equipo franjeado Es sorprendente en realidad el gol de Danubio Pero por el segundo tiempo quizá no Porque no arrancó como en el primer tiempo Liverpool no presionaba como lo estaba haciendo en el primer tiempo Danubio aprovechó eso Y con la segunda jugada que tuvo en este segundo tiempo Michael Cabrera por izquierda Enganchó, se esquivó varios rivales Y convirtió un derechazo Contra el palo de derecho del arquero Britos Estás escuchando Fútbol Multimedia Por montevideoonline.com.uy Y la gran cadena de emisoras en el interior del país